Bueno mis angelitos, pues vamos a ver de qué se trata si tenemos a Quirón en la casa 2. Cuando tenemos a Quirón en la casa 2, aquí la herida que no sana podría estar relacionada con la autoestima de las personas. Sí, sí, la autoestima de las personas. Estas personas que tienen a Quirón en la casa 2 es muy probable que fueran muy abusados de niños, algunas veces físicamente y otras veces mentalmente. Aquí pues va a depender mucho de la persona. Así que son personas a las que también se les crean heridas sumamente profundas. Cuando nuestros padres o la gente que se supone que nos tiene que cuidar o nos tiene que defender nos lastima y nos hace sentir menos y se ocupa de agredirnos haciendo caso omiso de nuestras virtudes, subrayando únicamente nuestros defectos, pues las heridas mis angelitos son tremendas. Y con esto me refiero a cosas como decirnos que somos tontos, que somos feos, que somos malos, que tenemos un olor desagradable, de meterse con nuestro físico diciéndonos cosas como que tenemos una nariz enorme, que tenemos unos ojos demasiado pequeños, que tenemos una mirada horrible, que tenemos ojos saltones, que somos muy morenos o que somos demasiado pálidos. O bien mis ángeles que se la pasen comparándonos todo el tiempo, diciéndonos cosas como, ay es que tus hermanos son todos muy altos y tú eres el más bajito. Ay es que todos tus hermanos son muy blancos y tú eres el más moreno y yo no sé qué pasó. Y de pilón decimos cosas como, ay pues a ver si te llegas a casar, porque yo creo que nadie te va a querer. ¿Quién sabe si alguien se puede llegar a enamorar de ti? Porque eres el más feíto o la más feíta de tus hermanas, ¿eh? Ay no, yo ya me resigné a que vas a ser tú el que te quedes conmigo o la que te quedes conmigo igualita que tita, como la de agua para chocolate, porque, ay no, tú eres muy feíta, eres la más feíta de mis hijos o el más feíto de mis hijos. O cositas como, ay, es que tú eres muy lento, es que para qué te explico, si no me vas a entender de todos modos, es que eres muy gordo y yo no sé por qué. Ay, deja de comerme, desespera, mira qué gordo estás y sigues comiendo. Ay no, es que estás súper flaco, te ves como si estuvieras enfermo todo el tiempo. Ay no, es que hablas tan mal, hablas muy feo, no me gusta tu timbre de voz. Ay no, mira, hasta me duele la cabeza cuando hablas. No, como tus hermanos o como tus primos o la hija o el hijo de fulano o de perengano. Y esto de las comparaciones, mis angelitos, sobre todo los que me están oyendo, que tienen niños, que tienen a Quirón en la casa 2, mucho cuidado porque esto también causa una inseguridad tremenda. Y deja unas heridas tan profundas, mis angelitos, que es así por más que se traten de sanar, siempre va a haber un recuerdo o un momento en el que se vuelva a abrir esa herida. Y muchas veces, como ya lo comentaba, nuestros hijos ya vienen de una vida pasada ya con el problema y nosotros en esta se los volvemos a reafirmar. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis ángeles. Hay mucha gente que tiene Quirón en la casa 2 y también tienen algún tipo de discapacidad o puede ser también que les falte algún miembro de su cuerpo o que tengan algún defecto físico. Y este defectito que tienen las personas con ayuda de los demás, pues ellos suelen verlo más grande de lo que es realmente y suelen sentir que todo el mundo están viendo esa parte de su cuerpo, aunque no sea así. Estas personas puede ser que no acepten su cuerpo si no tienen ninguna discapacidad o si realmente son personas bellas a las que les hicieron creer que son feas. Ellos igual pueden pensar que son horribles o que todo el mundo los está observando todo el tiempo. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que era muy bonita. Ella lo que tenía era el busto muy grande y según su familia le decía todo el tiempo que tenía muchísimo busto, de que, ay no, pues que no, olvídate, a mí no me gustaría estar así. Toda la familia se metía con el busto de la muchacha. En realidad no era tanto el busto que ella tenía, pero la traumaron a tal grado con las bromas, con los comentarios, que terminó por cubrirlo muchísimos años, mis ángeles. Hasta que ya en una etapa adulta se dio cuenta de que eso no era un defecto. Al contrario, era una muy buena ventaja que tenía como mujer. Y muchas chicas vivían traumadas porque no tenían busto o bien trabajaban muchísimo y gastaban dinerales en poder ponerse más busto. Y no me voy a ir lejos, mis ángeles. Tenemos el caso de muchos modelos que son impresionantes y que en su etapa de niñez o en su etapa de juventud, sus padres, sus familiares, sus compañeros, los amiguitos de la escuela, les hicieron ver sus defectos enormes para que después, al paso de los años, venían a darse cuenta en su etapa ya adulta, muchas veces ya cuando aquello ya no estaba como debería de haber estado, pues se daban cuenta que eso que se suponía que era muy feo, era lo que los hacía verse realmente hermosos y diferentes. Era eso que los diferenciaba del resto de la gente. Un ejemplo muy claro de esto, ¿qué me dicen de Marilyn Monroe, mis ángeles? Sin duda era una mujer hermosa, era súper sexy. Sí, yo creo que a una hora, a estas fechas, a pesar de que ya murió, sigue siendo un ícono para muchas mujeres y todavía en la actualidad hay muchísimas jovencitas que les encanta y las miran realmente. Y otro buen ejemplo, ¿qué me dicen de Freddie Mercury? Freddie Mercury tenía cosas muy características que a lo mejor para muchos eran feas, pero eran cosas que lo hacían ser Freddie Mercury. Y era tanto el brillo de este hombre y el de Marilyn Monroe que la gente no veía los defectos. Se centraban en lo que brillaban estas personas. Y esto muchas veces sucede con estas personas que nacen con Quirón en Casa 2. Muchas veces ven únicamente lo que la gente se esforzó porque vieran, pero no se ven como realmente son. También hay muchas personas que tienen a Quirón en Casa 2 que muchas veces tienen una relación muy fuerte con el tema del dinero. Si no lo tienen, se sienten muy inseguros porque comienzan a depender de marcas, de tener su casa con mucha abundancia. Y pues ahora sí que esta conexión con el dinero es tan fuerte, mis ángeles, que ellos si no tienen dinero para comprar cosas, se sienten muy pobres, se sienten que no se ven bien con las cosas que traen si no son de marca. La mayoría de la gente ni se da por enterada de qué marcas traemos las personas, mis ángeles. Y cuando una persona trae una marca, pues no sé, una pieza original, lo más seguro es que la gente en países de Latinoamérica, por ponerles un ejemplo, piensan, ah, es un clon, aunque la persona traiga algo de marca. Sin embargo, estas personas sienten que toda la gente ve la marca que traen. O bien que se fijan en lo que llevan puesto, en el coche que traen, en lo que traen en un momento dado de celular o de laptop, etc. Cuando la mayoría de las veces la gente ni por enterada se da porque están centrados en la persona. Pero a muchas de estas personas que tienen a Quirón en la casa 2, les hace sentirse muy bien el hecho de poder gastar dinero y el saber que tienen su casa llena de cosas que a lo mejor no se van a comer, a lo mejor no se van a poner, a lo mejor no les van a dar ningún uso. Sin embargo, ellos se sienten bien sabiendo que ahí están, les da seguridad de alguna manera. Y el problema con esto, mis ángeles, no es lo caro que les puedan costar esas cosas o lo barato. El problema es que esta persona continúa en una búsqueda de ser aceptada. Y en este asunto de comprarse cosas de marca, se está buscando la aceptación por medio de lo que se está poniendo o de lo que la gente puede ver que tiene, para pues acercarse a ellos pensando que tienen una condición social X o qué sé yo. Pero esto también les lleva a tener problemas para hacer dinerito en el banco, para tener un respaldo económico que los saque de problemas si llegan a tener dificultades de alguna forma. ¿Por qué? Porque todavía no ganan el dinero y ya están pensando en qué van a gastar ese dinero. Así es de que, como podrán ver mis angelitos, si son papás de niños que tienen a Quirón en la casa 2, hay que tener muchísimo cuidado de no herirles con palabras y con comentarios, porque esto no solamente les puede provocar cicatrices enormes. También estas cicatrices enormes de adultos se van a transformar en inseguridades tremendas. De nada va a servir que les paguen supercarreras, que los manden a que estudien varios idiomas, porque sus hijos siempre van a estar inseguros, sintiendo que no van a poder hacer algo o que no son capaces de algo, porque ellos ya traen esas heridas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no se sienten seguros? Bueno, mis ángeles, porque cuando somos adultos comenzamos a pensar que si no agradamos a quien debería de amarnos más que nadie, si no nos acepta a quien nos debería de aceptar tal y como somos, o sea, nuestros padres, nuestros hermanos y nuestra familia inmediata, pues entonces, mis ángeles, no podemos gustarle a nadie, porque se supone que esa es la gente que nos ama, esa es la gente que sabe quiénes somos y es la gente que nos apoya. Y si esa gente es incapaz de ver nuestro brillo, pues imagínense, eso es la inseguridad que tienen estos adultos. Y no importa qué tan hermosos seamos los que nacemos con Quirón en Casa 2, o qué tan perfectos seamos, jamás nos vamos a ver a nosotros mismos hermosos ni exitosos. Siempre habrá algo que no nos agrade, algo con lo que no estemos conformes. ¿Por qué? Porque aprendimos a compararnos con otros. No nos enseñaron que somos seres únicos y maravillosos, ni tampoco se nos dijo que cada persona tiene sus cualidades y sus defectos, pero al final nadie es igual a nadie. Y no podemos ni debemos ser otras personas, debemos ser nosotros mismos con una identidad propia. Buscar nosotros una aceptación dentro de nosotros primero para que nos puedan aceptar los demás. No podemos buscar aceptación por parte de los demás si nosotros mismos no nos podemos aceptar. Y estos adultos que tienen a Quirón en la Casa 2 y que no lograron aliviar estas heridas que traen desde la niñez, pues ellos van a vivir comparándose con los demás, queriendo ser como otros, porque pues les va a costar mucho trabajo reconocerse a sí mismos como personas especiales, como personas brillantes, hermosas. Ellos no se van a ver como son realmente. Ellos ven lo que sus padres y sus familiares cercanos sembraron en su inconsciente y va a ser muy difícil que ellos se vean como son realmente. Y por esta razón, nada va a ser suficiente jamás, ni la belleza, ni el dinero. Siempre van a sentir que les falta algo, aunque ya lo tengan todo. Y estas personas piensan esto porque ellos van a decir, no, es que yo no soy tan inteligente, no soy tan bonito. ¿Por qué? Porque crecieron en comparación constante. Y esto deja graves heridas en la etapa adulta. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos con lo que les decimos a nuestros hijos. Y si esta persona ya trae a Quirón en la Casa 2 desde una vida anterior, cuando sacamos la carta astral de nuestro bebé desde un inicio, pues aquí es donde hay que poner cuidado de que ese niño se sienta aceptado, que se sienta bonito, que se sienta bien. Este tipo de heridas provocan que sientan la necesidad de ser aceptados y ellos van a estar buscando la aprobación y la aceptación de otras personas, aunque esta no sea necesario. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos llevan esa herida y los hace sentirse menos que otras personas, aunque sean mucho más que muchas personas que tienen al lado, aunque sean más hermosos, más brillantes, más inteligentes. A pesar de esto, ellos van a sentirse que no son lo suficientemente buenos como para agradar, para gustar o para salir adelante. Y lo malo de esto es que esta impresión la va a tener solamente la persona, porque generalmente los amigos, la gente de la que se rodean, los compañeros de trabajo, los compañeros, lo van a ver de una manera totalmente diferente. Y es muy probable que cuando le digan, oye, es que eres muy inteligente, no, no, no es para tanto, o sea, es que lo leí o lo vi en algún lugar, pero son incapaces de decir, sí, sí, soy muy inteligente, efectivamente, o esto es una base de mi logro personal, porque yo trabajé mucho para lograr esto. No, es que si no me hubiera dicho mi hermano, mi papá o mi hijo quisiera esto, tal vez no lo hubiera hecho. Y esto es porque, como les comento, las personas que tienen en Quirón, en la Casa 2, muchas veces suelen ser incapaces de reconocer en sí mismo la grandeza que tienen. Así que, o se demeritan, o le dan crédito a alguien más, engrandeciendo a esas personas, tratando de buscar la aceptación, pero esas personas realmente no tuvieron absolutamente nada que ver. Y bueno, estas heridas se pueden neutralizar aprendiendo a aceptar su cuerpo, aprendiendo a aceptar su persona tal y como es, sin olvidar que cuando llegamos a este mundo, mis angelitos, lo único que traemos es nuestro cuerpecito, mis angelitos, ese cuerpecito que nosotros vivimos criticando, que si tengo mucho por acá, que si me falta por allá, que si mi pelo debería de estar de tal manera, que si mis ojos tal, que si mi nariz, ese cuerpecito es lo único que realmente tienen. Y tenemos nosotros que ser capaces de reconocer en él, al igual que todo el mundo, incluidas las modelos, las artistas y demás, que va a haber cosas que nos gusten y otras que a lo mejor no nos van a gustar porque no se acercan a esos ideales de belleza que vemos en las revistas y demás. Pero nosotros tenemos que entender que lo que vemos en las revistas, en la televisión, no siempre es la realidad, mis angelitos. La mayoría de las veces son fotografías retocadas, pero esas personas de las revistas viven en continua lucha también porque sus cuerpos se parezcan a lo que ellos quieren que se parezcan y no por esto se sienten seguros. Ellos también tienen mucho miedo de las fotografías y el maquillaje y demás. ¿Por qué? Porque están presentando una máscara, no quiénes son ellos realmente. Si no me creen, busquen por favor en internet fotografías de esos artistas que les encantan sin maquillaje o cómo eran antes de ser famosos. Se van a llevar unas sorpresas, mis angelitos bárbaras. Porque lo que vemos en las revistas y en la televisión ya hay detrás un super maquillista que nos hace una cirugía con maquillaje y hay muchas otras personas que lo que les falta se lo ponen. Pero el día que ustedes ven a esas personas sin Photoshop y demás, nos quedamos impresionados, mis angelitos. Los invito a que vean eso. Sobre todo, mis angelitos que tengan a Quirón en la casa 2 y que esto que yo estoy diciendo les está sonando muy cercano, háganme ese favor. Por otro lado, mis angelitos, el reconocer nuestras fortalezas, el dejar de decir, yo soy bueno en esto, pero fulano, fulano de tal es mejor. No, señores. Si ustedes son buenos en algo, es porque son buenos. Nada de que yo aprendí esto, pero no lo hubiera hecho sin la ayuda de tal. Es que sí se me ocurrió esta idea genial, pero es que esto me lo comentó fulanita y a lo mejor si no me lo comenta, no hubiera tenido esa idea genial. Nada, 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 mis ángeles. Vamos a reconocer lo que valemos. Vamos a aceptar. No solamente que somos personas brillantes, inteligentes, también vamos a pararnos desnudos en frente del espejo y nos vamos a ver y vamos a reconocernos y vamos a decir, esto tal vez, pues no es muy bonito, pero esto es precioso. Esto, pues tal vez si me lo arreglara, porque me lo puedo arreglar, se va a ver genial. Pero mira, no me había dado cuenta que tengo unos ojos maravillosos, tengo una nariz preciosa. Ay, mira mi cabello. Mis amigas ya la mayoría están calvas y yo tengo un cabello precioso. Mis ángeles, vamos a buscarnos lo bonito, porque todos tenemos cosas hermosas, todos tenemos cosas que nos envidian otros. Lamentablemente, cuando nos convencen de lo contrario, nosotros nos cegamos para ver lo bueno que tenemos. El aceptarnos, mis ángeles, el reconocer cuánto es lo que valemos, esto es una gran curación para el alma lastimada de una persona que lo hicieron inseguro desde su niñez. Hay que escuchar más lo bueno que se dice de nosotros, hay que aprender a burlarnos un poquito de nosotros mismos. Si tenemos una nariz muy grande y alguien nos dice, ay, es que tienes una nariz enorme, se te ve enorme esa nariz, en lugar de que nos llenemos de vergüenza y que nos sintamos mal en ese momento, ¿por qué no intentar decirle, pues sí, cariño, pero por lo menos respiro, y sabes qué, a mí me encanta esta nariz porque es lo que me hace diferente. Oye, amiga, te han salido muchas arrugas, ¿verdad? Ay, qué barbaridad, no te había visto bien. Enseñense a defenderse, mis angelitos. Todos tenemos puntos donde nos duele, pero cuando nosotros le enseñamos a la gente en dónde nos lastiman, ahí es donde nos van a dar. Así es de que aprendan, mis angelitos, a no llenarse de vergüenza, a aprender a defenderse. Y acepten ese cuerpo, esa nariz, esos ojos, ese cabello, porque es el que tienen, es con el que llegaron y es con el que se van a ir. Así que hay que cuidarlo y hay que defenderlo. Ay, ya sé, la abuela los quiere hacer muy peleoneros y violentos. No, no, no. No es violencia aquí, mis ángeles. Tenemos que aprender a defendernos sin violencia, aprender a amar cada partecita de nuestro cuerpecito, cada centímetro, porque esto, mis angelitos, nos puede llevar poco a poco a reconstruir nuestra autoestima. Escuchemos a los demás cuando nos dicen lo bueno que tenemos, sin que nos dé vergüenza o nos sintamos culpables por ser bonitos, inteligentes o por tener cosas que ellos no tienen. Aprendamos a decirle a la gente, oye, mil gracias por tus palabras, me encantas, de verdad, gracias. Qué linda. Pero nada de, ay, no, 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 este, no, tú me ves así, pero no, 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 no. Reconozcan cuánto valen, mis angelitos. Esa es la mejor curación que puede tener una persona que tenga Quirón en la casa 2. Olvídense de responder cosas como, ay, ¿tú crees? No, pues, ni tan bonito, ni tan lindo. Pues, tampoco tan maravilloso. Pues, yo nada más soy una persona normal. No, no son normales, mis ángeles. Todos los seres humanos tenemos cosas lindas que nos hacen diferentes, que nos hacen maravillosos. Y el trabajo de ustedes para que empiecen a sanar es ese, reconocerse como personas exitosas. Ver ustedes lo que ven los demás dentro de ustedes. Eso de salir con, ay, pues, yo creo que tengo más cosas malas que buenas. Mis ángeles, ya no son niños. Ya pueden defenderse. Y ahora que la persona es adulta es cuando puede defender ese niño lastimado que vive por ahí escondido dentro de ellos. Y este tiempo en el que ya son adultos, este es el tiempo en el que ustedes pueden defender ese niño lastimado y hacer por él todo lo que les hubiera gustado que hubieran hecho por ustedes a esa edad. Sálvenlo, mis ángeles. Díganle que ya no tiene que esconderse, que no hay problema, que es un niño maravilloso. Ustedes lo pueden salvar y salvarse a ustedes mismos sintiéndose más libres, sintiéndose más seguros. ¿Saben por qué? Porque pueden hacerlo. Escuchemos a nuestra voz interior, mis angelitos. Confiemos en que tenemos muchísimas cosas que otros no tienen. esas cosas que nos hacen ser personas especiales. Las personas con Quirón en la Casa 2 deben aprender a amarse muchísimo, a valorarse. Se deben de rodear de la gente que les dé seguridad, de esa gente que los llene de energía positiva, esa gente que les ayude a sentirse bien. Pueden también buscar actividades que los ayuden a expresarse, a sentirse bellos. Por ejemplo, unas clases de baile, unas clases de, no sé, de aprender a maquillarse, unas clases de imagen personal. ¿Cómo hacer para vernos súper bien con muy poco dinero? Vamos a buscar cosas que nos ayuden a aliviar esas inseguridades y que nos hagan sentirnos lo bellos que somos. En cuanto al asunto de acumular, hay que entender que tu valor no está en lo que te pones o en las cosas que tú compras. Porque el valor de una persona no está en las cosas que tiene. Ese es un vacío que no se trata de bienes materiales. Es un vacío que tenemos dentro que nos hace tener esa sensación de necesitar vernos perfectos todo el tiempo para ser aceptados. Y el hecho de que la gente vea en nosotros cosas que ellos quisieran tener. Esto no es así mis ángeles. Una persona que nace con Quirón en la Casa 2 se sorprendería de lo brillante que puede llegar a ser si acepta las heridas que tiene y dirige toda su energía a las fortalezas. Sí, 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 ese montón de fortalezas y de cualidades que tienen que generalmente no ven porque ven únicamente lo que les dijeron que tenían que ver. Aquí es donde hay que aplicarnos. Y bueno, como verán es muy malo que cuando tenemos hijos los comparemos con otros o los critiquemos demasiado. Estas heridas que nosotros causamos a nuestros hijos van a quedar ahí y créanme que duele más que un golpe. El golpe con el paso de los días desaparece pero esta herida emocional no. Crecerá con nuestro hijo haciendo cada día más grande su inseguridad y más pesado su temor a no ser aceptado. Esta herida acompañará a nuestros hijos de por vida así que los padres tenemos que cuidar mucho esto. No decir las cosas por decirlas, analizar lo que vamos a decir y sobre todo mis ángeles en qué momento las decimos porque esto los va a marcar de por vida. Y si tú que me estás oyendo ya eres un adulto y esto que yo estoy diciendo te calzó perfecto porque tienes a Quirón en la casa 2 o porque simple y sencillamente se aplica a tu vida porque tú lo estás oyendo y estás diciendo pues yo no sé en dónde tendría a Quirón yo porque no entiendo mucho de astrología pero esto me aplica y con esto yo me siento identificado pues entonces agarra lo que te sirva de este video y utilízalo. Una persona que tiene a Quirón en la casa 2 tiene que trabajar mucho en lo que quieren ellos en dejar de complacer a los demás y centrarse en ellos ellos tienen que darse cuenta que tienen una luz propia una identidad única que los va a ser diferentes a los demás y entender que lo que ellos ven en el espejo no es lo que son realmente ven lo que su familia o los padres o esa persona que los lastimó querían que vieran pero de ninguna manera es lo que ven los demás deben tratar de escuchar más los halagos las opiniones positivas que otros tienen de ustedes hay que evitar pensar que se les halaga porque son sus amigos o porque los quieren o porque pues necesitan algo de ustedes y están tratando de comprarlo no mis ángeles hay que comenzar a ver que esos no son halagos esas cosas que les dicen son cosas que validan quienes son ustedes esas cosas son lo que les confirman que es lo que están viendo los demás en ustedes esas cosas que ustedes no ven pero el resto de las personas si lo están viendo se los están confirmando así es de que hay que creernos la mis ángeles y también hay que moderar un poquito el materialismo y darle más importancia a tu persona a quererte amarte a valorarte a entender que no vas a brillar por lo que tú te estás comprando puedes verte maravillosamente bien sin que estés gastando fortunas en la bolsa o en los zapatos o no sé en la ropita que a lo mejor en unos años ya no te va a quedar compra las cosas que necesites y ahorra no gastes de más porque eso de nada sirve la inseguridad está dentro de ti no es un pantalón una camisa o un bolso lo que te va a dar esa seguridad hay que trabajarla desde dentro porque cuando las personas en casita gastan un poquito más de lo que deben de gastar esto impide que logren una solvencia económica que sea permanente así es de que mis angelitos no deben de depender de sus compras para sentirse felices hay que aprender a ahorrar te va a dar muchísima seguridad comprar solamente lo que necesites y el no acumular cosas que después no utilizas la clave está en reconocer cuánto vales tú como persona en identificar cuáles son tus fortalezas cuáles son esas cosas buenas que tú tienes y tú solito te vas a dar cuenta que tu valor está muy por encima de los bienes materiales que puedas tener deja de reconocer las cualidades que tienen otras personas regalándoselas por cierto porque tú les regalas cualidades a las personas que no tienen y comienza a reconocer tus propias cualidades te vas a sorprender de ser maravilloso y brillante que eres no puedes ni debes seguir buscando fuera de ti lo que está dentro de ti porque eso que se rompió eso que buscas fuera está dentro de ti hay que volver a unir esos pedazos dentro de ti arreglando nuestra autoestima brillando mis ángeles porque estas personas el día que se dan cuenta de quienes son vaya que brillan y brillan maravillosamente porque se dan cuenta que no se trataba de ustedes se trataba de los demás y los demás querían apagar ese brillo porque no tenían el mismo brillo de ustedes así que ustedes mis angelitos hay que levantar esa autoestima y hay que brillar porque lo pueden hacer el interruptor está dentro de ustedes mis angelitos simplemente tienen que encenderlo no se aferren a nada en este mundo ni a nadie mis angelitos ya lo hemos hablado muchas veces en mi canal cuando ustedes se vayan se van a llevar únicamente la belleza que vean con esos ojitos maravillosos los sabores que pruebe esa boquita los olores los recuerdos hermosos que tuvieron el resto los van a dejar aquí mis ángeles se van a ir como llegaron a este mundo con ese cuerpecito que muchas veces no les gusta desnudo eso es lo único que se van a llevar así es de que arriba los ánimos mis angelitos a recuperar su confianza entendiendo que existen por quienes son por como son no por lo que tienen por lo que se ponen o por lo que ustedes pueden regalarle a otras personas en cuanto a las personas que nosotros creemos que necesitamos a nuestro lado porque sin ellos quien sabe que haríamos mis ángeles las personas debemos entender que hoy están y mañana tal vez decidan salir de nuestra vida porque nosotros no podemos retener a nadie se queda quien quiere estar en nuestras vidas quien debe estar todavía y se va de nuestra vida quien tiene que salir las personas que pues ya no tienen un lugar en nuestra vida por alguna razón y cuando esas personas deciden irse o nos dejan o como ustedes le quieran nombrar a esto pues eso quiere decir que le van a dar paso a otra persona que trae alguna lección importante para nosotros que nos va a ayudar a crecer en un momento dado y de esto es de lo que tienen que depender no de que la persona esté o no en la vida de ustedes hay que dejar que la gente transiste por nuestra vida cuando quiere estar y que se vaya cuando no quiere estar más en nuestras vidas porque ustedes son valiosos son seres independientes individuales no pueden depender de alguien más para ser felices las riquezas y las cosas materiales no nos dan amor mis ángeles no nos dan compañía céntrense en ustedes en quienes son en lo que ustedes aman en lo que ustedes quieren de esta vida permitan que la vida fluya mis angelitos comiencen a reconocer sus éxitos eviten compararse con los demás no compren problemas ajenos dejen que cada quien arregle sus problemas no se conviertan en héroes anónimos a esos a los que después les van a decir yo no te pedí yo no te dije quisieras yo nunca te dije que me dieras no hagan eso mis angelitos valórense reconozcanse como lo que son personas valiosas escúchense conózcanse así como les platiqué alguna vez de aquel oráculo de Delfos que tenía una frase que decía hombre conócete a ti mismo y conocerás el universo todas las respuestas están dentro de nosotros mis ángeles así que por favor a centrarnos más en nosotros y vamos a dejar que cada quien viva su vida y nosotros nos preocupamos por descubrirnos primero nosotros para que podamos ayudar a otros por ver dentro de nosotros todas nuestras cualidades y nuestras fortalezas para que otros puedan verlas también pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con la casa 2 no fue regaño sobre todo para los que tienen hijos chiquitos que tienen a Quirón en la casa 2 y para aquellos mis angelitos como les digo que no están escuchando esto por astrología pero que se sintieron identificados pues arriba esos corazones mis angelitos existen porque tienen que existir vivimos en un mundo maravilloso pero no puede ser maravilloso si nosotros nos negamos a verlo maravilloso vamos a disfrutar de esta vida es una vida en la que estamos de paso mis ángeles vamos a tratar que lo que dejemos en esta vida sea bueno que dejemos huellas agradables que cuando alguien hable de nosotros diga es que mi abuela era una persona tan maravillosa o mi papá era un hombre tan sabio ay no mi tía fulana era tan alegre era una persona tan maravillosa trabajemos en eso mis ángeles vamos a dejar de vernos tantos defectos y vamos a concentrarnos en lo bueno y en lo bonito que tenemos mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video estamos en el inicio del viaje con Quirón estamos en la casa 2 todavía nos faltan bastante porque el camino se termina en la 12 así que amárrense los cinturones mis angelitos porque a lo mejor si no tienen a Quirón en esa casa por lo menos si me los voy a llevar a que reflexionen y piensen un poquito en algunas cositas que a lo mejor me los están lastimando les mando un beso mis angelitos una disculpa porque estaba un poquito calladita pero ando trabajando y pues me doy mis tiempos para mis angelitos voy a tratar más tarde de ponerme a ver los mensajes no se me desesperen yo sé que he estado muy apartada pero he tenido mucho mucho trabajo bendiciones mis angelitos les quiere su abuela virtual y nos vemos en el siguiente video con Quirón en la casa 3 y no se me vayan me regalan su like si les gustó el video si no pues aunque sea un dislike pero que me entere yo que pasaron por aquí y ya saben suscríbanse a mi canal aquí yo regalo jalones de orejas todos los días bendiciones y ya sabéis